Bueno, la verdad me sentí mal, creí que me había ido como muy rápido Y no quiero hacerles la versión de Se Creció la Niña Corta Quiero hacérselas completas y más que fue la que más solicitaron, ¿no? Entonces aprovechando, en este lapso que tuve de tiempo Que logré ver algunos comentarios Y bueno, entonces quiero aprovechar para darle un saludo a Natalia, a Alexandra Y a DJ Natural Reading, que ahí están conectados Aparte de Se Creció la Niña Quiero darles una ñapita de otra canción que también han solicitado bastante Tanto en conciertos que he tenido como por este medio Entonces voy a regalarles una ñapita ahí La Encima, la Encima de la Noche Entonces, a ver, sé que muchos lo van a reconocer de primerazo Es Aún Te Extraño, esta canción real, es real, o sea, en su momento La letra como tal que pueden escuchar de la canción es real, ¿sí? Son episodios que, cosas como todas, sí, ¿cierto? Pero es que muchos dirán, bueno, es que la canción de Desamor Entonces de pronto fue por escribir, no, es real Y remueve muchas cosas adentro Bastante Entonces Vean que tengo nervios Esto da nervios Esto no... El día que yo deje de sentirme nervios Para cantarles Voy a estar muerta Bueno, todos los nervios, ustedes saben que puede pasar de todo, ¿cierto? Fallas técnicas Fallas vocales Y todo Primero empecemos con esta, ¿no? Va otra vez Como ya les había dicho ahorita Hace unos instantes Para mí es increíble A los lugares que han llegado la canción de Secreción a Niña Y ver que tanta persona, tanta gente Que cuando llega a Insillana Llega referenciada con Con esta canción Más que con otras Que dicen Me siento identificada con su historia Una vez esto creo No creo que hay cosas que solo le pasan a uno Pero no Un 31 de marzo Esta niña viene al mundo Salí del cuerpo de mi madre en segundos Confundo recuerdos Dime que repasa Y mal genio recorrió Cada rincón en la casa Rezaba dibujos de mi mundo imaginario Y no existía entre los Y lo agrio Yo dormía Con la puerta abierta de mi amario Mi refugio era un cuarto El tiempo cambiaba Y yo con él Mi casa era como una torre de papel A los ocho años Dos caminos de elección Padre o madre Y otro malo cargo yo Mi mundo con los demás Empezó a tornarís Y aunque las cosas cambiaron Solo cabe su matiz Quedó la cicatriz Te siento que era sanado Y una rabia interna Tuve que madurar sin entender Queda ser niña Aprender a proteger Me hace deponer mis mejillas Aferrada a mis principios Mi padre me decía Mirándome a los ojos Mira, se creció la niña Conocí el amor y el llanto Por no perderlo Y en mi religión Confesional y juguarelo Conocí que perdones Solo una palabra escrita Que todo tiene su tiempo Que nada resucita Que no puedo llorar Me convierto en cobarde Que no puedo reír Me convierto más sociable Que que la rosa Nargita y sus espinas Son pulsantes Que no nacen para amar Que aunque me cruzaré Abajo del mantengo Siempre guardia Y que en mi ropero No hay una puerta A cerrar Que no podré Tenerse por lo que quisiera Y que suyo mi camino Como también mi barrera Mis muñecas Fueron reemplazadas Por esperos En el campo musical Y con mi día Sin previo peros Pero aún así Estoy aquí Por adelante Voy a enviarme al micro Mi voz es como un lapicero Y nunca esta mujer Sé que ha cambiado mucho Desde mi nacer Perder la fe No están mis planes Siempre hablan rivales Verdades, falsedades Siempre lo sabrán Otras veces reí y lloré No sé Y pese a todo El sino fuerte Lo sé Me sigo a hacer culo Que en mi camino encontré Y con mi auto encima Fue que me recondré Pasé De ser Intimida Intimida Y espina Sin proyecto Y con fuerza Me hago escuchar En Sichana Más pesada Más gotes Que lo que asombre Si mañana está La mamá se crezca Ya he crecido Como pasa el tiempo Tuve que madurar Sin entender Quieras ser mía En Sichana Desde la universidad Me da nervios Me da nervios La que sigue Pero ya la han pedido mucho Ya es justo A ver Un momento Un momento Guarden ahí No se vaya Ya les viene la ñapa Muy contenta de haberse lastirado completa La secreción a niña La verdad Ya era hora Ya hace bastante No la encontraba Ya era hora Y gracias a los que la escogieron Es muy especial Y me hicieron rebobinar Muchas cosas del pasado Entonces ¿Preparados para la ñapa? A la una A las dos Y a las tres Y a las cuatro Y a las cinco ¡Ja, ja, ja! Con un plazo de ella Le pregamos Y volvemos ajenos del mundo Mientras tiro la luna Yo pregunto ¿Qué haces? ¿Si estarás pesando el día? Me distraes de mi imagen Tengo que sobre la tuya Permanecí Tante a mí Y vivo y delgores A los estados Junto a ti Amanezco todavía Deseando solo Tenerte Es que mi mente Es tan pequeña Ante la idea De perderte Vueles Sabes que no estás a mi lado Nuestras vidas No se paran Es inverno Y verano El se ocupa en la lluvia Mientras lo que fuimos De la lluvia Es como prima De impulsar Tú eres ahora Inspiración En duda Mi garganta Más gestión Esa canción Veámosla hasta ahí Después se las canto completas Prometido Muchas gracias a todos Feliz noche para todos Y próximamente Nos veremos Ojo Ya saben Próximo sábado 19 de septiembre También En vivo Por Facebook Esta semana Les dejo todos los datos De Frayer Prometido Prometido